¡Mmm! Hoy vamos a hablar de la toma de control de tu vida. Te invito a utilizar la técnica de círculo de la vida. Lo primero, analicemos tu espiritualidad, con Alejandro Pelayo y su mejor amigo el piano. Lo segundo, lo emocional. Tenemos los farolillos que suben y bajan como la espuma del mar. Seguimos por el análisis de tu carrera, Eva Cosculluela nos podrá decir más. Desde el punto de vista de las relaciones, podemos citar a los gatos pardos con su relación con el mar. Miremos el lado intelectual. Varios reportajes de Julia Molina, el rompeolas y el report de Irene. Apartado las finanzas, los lereles que atraen a tantas personas. Está Antonio Lucas, ese misterio por resolver. El penúltimo apartado es la vida social, que con la barra y los fareros vamos servidos. Y por último y no menos importante, la salud. Todo el grupo del faro al completo. Todo ello guiado por nuestra gurú Mara Torres. En definitiva, tu vida está plena. Tempus Fuji se va animando, ¿eh? Empezó discreta, desde burdeos, dejando así una nota de audio de vez en cuando. Pero oye, van cogiendo carrería, van cogiendo soltura, van creciéndose. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, que sí, que sí, que se empoderan. Que yo al principio pensaba que me estaba imitando. No, hombre. Y digo, pues yo creo que no. Era un gurú espiritual. Sí. Esas voces de meditación que hay chorromil en Spotify.